En las luchas y en las pruebas yo me gozaré Me siento seguro en quien he creído Nada me separará de ti Ni tribulación ni angustia podrán contra mí Soy más que vencedor Señor llévame a tus atrios Quiero mirar tu hermosura Y contemplar tu majestad Por eso te honraré No puedo vivir si no tengo tu amor Eres la razón por la cual yo sigo adelante Solo en ti puedo confiar No temeré Como soldado pelearé No me detendré En tus manos encomiendo hoy mi vida a ti Señor No es con fuerza ni con ejército Sino con tu santo espíritu Que venceré toda adversidad Señor llévame a tus atrios Quiero mirar tu hermosura Y contemplar tu majestad Mi corazón Te honraré Te honraré No puedo vivir si no tengo tu amor Eres la razón Por la cual yo sigo adelante Eres mi protector Mi corazón Mi corazón Te honraré No puedo vivir si no tengo tu amor Eres la razón Eres la razón Por la cual yo sigo adelante Eres mi salvador Con toda mi pasión Voy a celebrar Que reinas en mi ser No desmayaré Porque sé que estás conmigo Eres mi salvador Eres mi redentor En ti confiaré En ti confiaré En ti confiaré Oh, 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 oh Gracias por ver el video.